Estamos de vuelta, imagino que me están preguntando por qué estoy enlentada, bueno ya llegó el verano y ya está con nosotros Gerson Ostroviac de Lentemanía, que nos trae los lentes del verano ya yo tengo los míos, no sé qué va a pasar, pero miren esta belleza ¿Cómo estás Gerson? Yo sí sé qué va a pasar Que me los voy a quedar A ver, les cuento, aquí hay una gran variedad de lentes de hecho estos son mis favoritos desde que los vi porque dije son blancos creo que me combinan con mi outfit de hoy sin embargo, si a usted no le gusta mucho este color y prefiere negros porque obviamente el negro combina con todo y yo le entiendo pues adivinen toda esta variedad que tienen aquí y Gerson les va a decir qué trae para este verano ¿Cómo estás Gerson? Ahora sí Esa variedad, no, eso más casi 6 mil modelos de lentes de sol Yo sí quiero decirle una cosa y de verdad esto es muy en serio primero que tú a toda la gente que nos está viendo a través de El Ají de Tu Vida en Next TV entre en el live de arroba lente manía pty que es nuestro Instagram y déjame decirte algo Sara ya el verano llegó ya el verano está aquí ya están las brisas ya están el sol en su punto y nosotros para el verano tenemos súper excelentes promociones aparte de que apenas usted entra a cualquiera de nuestras tiendas encuentra un mueble de lentes de sol a el 50% de descuento usted busque ese mueble que tiene modelos espectaculares a el 50% de descuento y también quiero que sepa una cosa a esa gente que usa lentes de lectura Sara si usted compra su lente de lectura el estuche que puede comprar que normalmente el precio es de 2 dólares con 99 centavos adivina en cuándo lo tiene ¿cuatro? lo tenemos a 50 centavos ¿cuánto? sí, tenemos casi Choleta son como 120 ya no puedes ni contarlos yo sé que no lo puedes ni contar ya 120 modelos de estuches que usted por solo 50 centavos se ahorra básicamente 2 dólares con 49 centavos en la compra de un estuche oye y tenemos a toda la gente que está en el Instagram tenemos un concurso que ¿cómo que se dice? un giveaway ajá eso es un salado chino eso es un salado chino ¡qué rico! yo creo que a May le gusta eso oye tenemos un concurso en donde usted participa y solamente tiene que invitar a una persona ok y cuando sea el concurso usted y esa persona pueden ganarse entre los dos 100 dólares en lente tú sabes lo que son 100 dólares en lente de lente María oye mira eso es irte con un camión para tu casa ¿en serio? de verdad que sí porque nuestros precios son precios súper económicos y hay algo que es muy importante que es lo que nosotros hacemos todo el día todos los días diario si a usted por mala suerte se le rompió llámese la patita que realmente es varilla o el aro de sus lentes usted lo único que tiene que hacer es tráiganos ese lento o inclusive los cristales solo tráiganoslo que nosotros le pasamos esos cristales a una montura nueva ese trabajo del traspaso es totalmente gratis lo único que usted tiene que hacer o sea no botarlos no Dios libre usted lo que tiene que hacer lo único que tiene que hacer es pagar el precio de la nueva montura y la gente dirá espérate este man me está haciendo ese trabajo gratis de que el traspaso parece una secretaria ejecutiva me siento como el emoji secretaria ejecutiva del banco de un banco mira la estudiosa mi amor oye y lo único que tiene que hacer es pagar el precio de la montura nueva que la gente dirá mira este man me está dando este trabajo gratis seguro en la montura me va a salir un montón de plata no las monturas están entre 24.99 y 39.99 que es un precio súper cómodo súper justo y tú sabes oye es que esta mujer lente que se ponga lente que le queda bonito mira que bonito esto son de mis favoritos así bien oscuros yo no te imagino a ti en la entemanía no quiero ni imaginarte me quedo toda la tarde ahí oye el dicho el dicho ese que dice a kid in a candy bar un niño en una fábrica en una fábrica de dulces así sería ella oye ustedes saben que estamos en Albrook Mall Pasillo del Picuino que fue nuestra primera sucursal de ahí saltamos a barrio y de ahí nos fuimos a Mega Mall y ya abrimos nuestro cuarto kiosco que es en Metro Mall entrada principal frente a Pandora y la verdad que la gente está súper contenta tú sabes que en la entemanía no es solo no es solo lente no hay excusa para no tener tus lentes no no está y te digo una cosa los últimos dos sucursales la gente les ha encantado lo que es Mega Mall que es en Nuevo Tocume donde es la última estación del metro y que chévere le queda cerca también a la gente obviamente que estaban pidiendo eso a punta de metro o sea porque Metro Mall baja del metro y estás ahí y Mega Mall baja del metro estás ahí mismito también que es súper interesante como te decía no solo no solo somos lentes también tenemos todo lo que es accesorios lo que son los líquidos las toallitas los estuches las cuerditas las plaquetas tornillos de estornilladores todo todo y algo muy importante cuéntame que es lo importante de este año 2020 yo traje aquí mira yo traje aquí este lente este lente miren que es un lente normal con muy silvestre este es un lente que es Blue Block como este tenemos casi 25 distintos modelos eso es para evitar que la luz azul de las monitores computadoras tablets celulares le afecte y le moleste la vista y la gente dice no porque es Blue Block eso es una tecnología carísima lee el precio por favor a ver el 9.99 y mira que estaba con el precio del lente oye mira este look te queda súper este es un look de verdad entonces yo puedo chatear y eso no me va a molestar nada la vista si tuviéramos que ponerle un nombre de novela a esa foto de Sara sería Betty la Bonita me pareció Betty que horror Betty la Bonita también a mi Betty no pero ella es de ella pero cual de las dos la de New York la verdadera esa es hermosa esa es hermosa oye como les digo vayan y busquen sus lentes Blue Block que de verdad que es importante y los precios son precios entre 9.99 14.99 y máximo 19.99 pues la mayoría son de 9.99 y eso es importante recalcar los televidentes para que sirve pues estos lentes Blue Block te protegen mira lástima que no traje el rayito de luz azul con el que probamos siempre y hay algo que yo les quiero pedir a la gente no pida que le hagan la prueba de que es un Blue Block exíjalo porque porque si no lo que le están vendiendo es un lente pifia que no tiene ningún tipo de protección usted cree que se está protegiendo y se expone más y lo que está haciendo eso es un daño mayor así que inclusive en lente mania o de cualquier lado que usted vaya exija que le hagan la prueba de que ese lente es un lente Blue Block bloqueador de luz azul porque si no aparte que no estás comprando nada que te protege te vas a hacer más daño de los que trajiste aquí este es el que es Blue Block esto es una montura lo que te pusiste es una montura que es la que tú llegas a tu óptica y te ponen tu receta ya sea biopía estigmatismo claro de verdad que les recuerdo arroba lente mania pty que es nuestra cuenta de Instagram y también sigan mi cuenta oye la gente no me quiere seguir porque claro que te quieren seguir yo no sé Gerson pty con G de gato con G de gato G-E-R-S-O-N-P-T-Y y recuerden el concurso que tenemos en Instagram donde usted y otra persona se pueden ganar 50 en 50 cada uno o sea son 100 dólares entre los dos y es muy muy facilito y el concurso ya pronto a fin de mes así que participen vamos a recordar cómo es el concurso es muy sencillo usted tiene que invitar a otra persona y decir participa y puede participar muchas veces o sea no solo una vez puede invitar a mucha gente y nada más decirle participa mientras más veces participas y más gente invitas obviamente tienes más opciones para ganar me gusta porque es bastante práctico usualmente las personas dicen no tienes que escribir esto y hacerlo otro solo participa y listo es sencillo y como dicen los dermatólogos al grano excelente excelente Gerson una última pues recomendación para todos los televidentes invítalos a que vayan a probarse los lentes a que recuerden que uno ya no tiene que votar esto no es como antes y que bueno se me quebró la patita ya o lo voté exacto huele a bombita de carnaval a fuego artificial así que prepárense vayan y busquen su lente de sol entre una variedad de casi seis mil distintos modelos de lente de sol la gente dice oye pero seis mil cuando nunca para bueno es que siempre vienen llegando lentes nuevos así que sol tenemos también de lectura y también tenemos sus monturas todo esto en lente manía estoy ready ya para el verano la becha becha así que usted si no tiene prepárense señor porque esto se va rápido eso la fan número uno de lente manía eso Gerson gracias por haber estado con nosotros te esperamos pronto también gracias para seguir viendo todos estos diseños espectaculares que siempre nos traje y esos pues concursos que son fantásticos